Y los palmas arriba, 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 con sabor Moise, bóvete que bóvete que bóvete Bóvete que bóvete que amor Bóvete que bóvete chiquita Que bonita mi gente Y esto es Linda Pavel Levanto con la mano pa' arriba De aquí pa' allá De aquí pa' allá Y el pasito Aquí está una vez más Linda Pavel Esta canción para ti, escúchalo Eres bien bonito, pero mentiroso Engañas a las chicas Siempre con mentiras, mentiroso, mentiroso Eres bien bonito, pero mentiroso Engañas a las chicas Siempre con mentiras, mentiroso, mentiroso Y mira como baila, esa morena Mira como goza, esa mamacita Eres bien bonito, pero mentiroso Eres bien bonito, pero mentiroso Engañas a las chicas Siempre con mentiras, mentiroso Siempre con mentiras, mentiroso Porque tú no tienes, no tienes corazón Y yo, tú te vas a casar 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 Y yo, tú te vas a casar